...delegados de estados y gobiernos de nuestra América, nuevamente nos convoca este consejo permanente de la OEA para ser testigos del cumplimiento de un guión malvado, manipulador y notoriamente sesgado, presentado por la CIDH, cuyo papel protagónico se muestra en la falsedad de sus observaciones y el espíritu maquiavélico de sus conclusiones, para satisfacer al interventor de soberanías nacionales ya identificado por la comunidad internacional contra el pueblo libre de nuestra amada Nicaragua. En ocasiones anteriores hemos mostrado claramente los hechos que se planifican y desarrollan contra nuestro país y hemos venido denunciando y señalando con total claridad los elementos usados para cada ocasión. Hemos mostrado pruebas irrebatibles de la maldad mediática orquestada a nivel internacional y puesta en conocimiento de todos y cada uno de ustedes los fehacientes testimonios de las víctimas del terrorismo brutal al que fue sometido la población humilde de Nicaragua en aquellos tenebrosos tranques de la muerte. Tanto en Naciones Unidas como en otras instancias especializadas de derechos humanos, nuestro país ha sido amplio y abundante en la información y categóricamente hemos dejado firme la convicción de que Nicaragua ha sido, es y aparentemente seguirá siendo objeto de ataques sostenidos ya no solo contra la institucionalidad, soberanía nacional e integridad territorial, sino contra el pueblo humilde y trabajador que anhela vivir en paz. La temática a ser conocida el día de hoy presentada mediante informe de la señora Urreloja es una réplica ya usada reiteradamente en este foro para tratar de mostrar un caso que solo está en la mente de los guionistas que la redactan. En el fondo trata reiteradamente de encubrir gravísimos ataques contra las instalaciones del gobierno central, las municipalidades y sobre todo la población víctima de los terroristas, los asesinados por los golpistas, las humildes viviendas arrasadas e incendiadas, el dolor de las familias que sufrieron en vive imagen, la quema de sus familiares por estas hordas alentadas y financiadas desde ciertos países y acuerpadas por algunos clínicos. No hay tanto esfuerzo costó al país y que hoy Nicaragua entera levanta con dignidad. Para nada se recogen los testimonios de las personas y entidades que sufrieron en piel y alma la maldad y el odio de estos asesinos. Obviamente ya desde comienzos de mayo del 2018 se empezaron a bosquejar las ideas centrales del informe que serían usadas una y mil veces para justificar la barbarie terrorista. Evidentemente la idea era darle forma a la excusa para agredir y justificar políticas y acciones interventoras, cuyo objetivo fundamental fue, es, atacar la estructura funcional del Estado democrático y sobre todo separar a la población de Nicaragua de su gobierno para instalar un gobierno de facto que desmantelara todo el esfuerzo nacional en materia de salud pública, seguridad ciudadana, crecimiento armónico y colectivo de una economía que privilegia a las grandes mayorías y una población de igualdad, de una política de igualdad y equidad de género reconocida mundialmente como ejemplar y un modelo educativo que integra la realidad de los ciudadanos del campo ofreciéndoles espacios y oportunidades para alcanzar logros y objetivos superiores y una seguridad ciudadana que permite vivir libres de flagelos como la extorsión, chantaje y pandillas delincuenciales, de sólidas instituciones públicas que están al servicio de las comunidades y no grupo de gamonales que exprimen al ser humano. Estos flagelos son, paradójicamente, la mira y deseo de los golpistas que hoy hablan aquí, estos resabios de maldad que nuevamente quieren sorprender la buena fe de los pueblos soberanos, tratando de encubrir con falsedades y burdas manipulaciones sus anhelos justificadores de golpes de Estado y terrorismo internacional. Nicaragua soberanamente ejerce sus derechos en el marco de las leyes y las normas de vida de nuestro pueblo. Hoy venimos nuevamente a expresar con firmeza y vehemencia nuestro anhelo de paz y buen vivir, a denunciar estos intentos de menoscabar nuestra soberanía nacional y, sobre todo, a manifestar nuestra decisión inquebrantable de ejercer nuestra nicaraguanidad en un ambiente de paz. En ese espíritu, nuestro país se apresta a celebrar elecciones con la asistencia de los partidos políticos y candidatos de todos ellos el día 7 de noviembre del 2021. Todos han fijado sus aportes, recomendaciones y propuestas de autoridades de las instancias electorales, conformando desde el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales y regionales, los consejos electorales municipales, hasta las más de 14 mil juntas receptoras de voto. Esta fiesta ciudadana integra, para su feliz desarrollo, a un universo de más de 170 mil fiscales que trabajarán directamente para que un aproximado de 4 millones 450 mil ciudadanos puedan asistir, votar y elegir en paz. Nicaragua así elige, así decide, así forja su modelo de vida y así estructura su vida institucional. No es la mentira reiterada como las que escucharán aquí. No es la plataforma mentirosa de campañas terroristas como las mostradas hasta hoy por los actores de reparto del guión malvado. No son las evidentes intenciones de justificar acciones desestabilizadoras, como las que denunciamos en múltiples ocasiones. Son las realidades vividas en nuestro país las que sustentan nuestra verdad. En ocasión reciente leímos ante ustedes un poderoso principio de nuestra constitución política. Hoy se la queremos recordar. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia externa en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Hoy se convoca a los distintos delegados de la mayoría de los estados de nuestra América para conocer y debatir sobre un informe ya conocido, adulterado, manipulado y evidentemente sesgado. Nuestro deber es denunciarlo como otro mecanismo que agrede directamente la soberanía nacional de Nicaragua. No nos cansamos de señalar que Nicaragua jamás ha aceptado, no acepta ni aceptará actos, informes, oposiciones que ofendan o lesionen su libertad. Ninguna acción violatoria a los principios de no injerencia en los asuntos de otros estados y el de respeto a la autodeterminación y soberanía de... Muy bien. He tratado de llamar al orden al delegado de Nicaragua por haber excedido el tiempo de su participación. Como les dije al inicio de la sesión, esta sesión va a ser bastante larga y todos debemos ajustarnos al tiempo. En este momento se toma nota de la posición de la delegación de Nicaragua y si no hay más observaciones pasaremos a dar por aprobado el orden del día. Nicaragua, de nuevo, tiene la palabra. Le pediría al señor Campbell que por favor vaya concluyendo de manera inmediata porque el tiempo está en contra. Adelante. Presidente, con todo respeto, esta sesión convoca a la expresidenta a realizar, Laura Chinchía, a realizar grandes presentaciones y convoca a la señora Urreloja a presentar un informe sobre Nicaragua. Nicaragua merece ser escuchada. Tiene un minuto y medio más, señor Campbell. Observamos el notorio deterioro de la funcionalidad y los objetivos de esta organización, creada para supuestamente defender a los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Lamentablemente, por su parcialidad y notoria instrumentalización, así como su obvia incapacidad para ver otras realidades de severas afectaciones al derecho a la vida en diversos pueblos de nuestro continente, estos informes pierden veracidad y sustentabilidad. Por lo expresado y dado nuestro respeto por aquellos pueblos de nuestra América que entienden que los pueblos merecen ser tratados con integridad y respeto, no participaremos de esta sesión, pues en ella se quiere implantar una imagen que solo busca legitimar y justificar actos lesivos, promocionar golpes de Estado y alimentar el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional. Para un nicaragüense no caben expresiones que laceren la dignidad nacional. Desde nuestra Nicaragua, tierra de Andés Castro, de Darío, Celedón y Sandino. Muchas gracias, señor presidente.